Ya que es nuestro único objetivo el día de hoy, así es que, vámonos con el siguiente tema, con el siguiente tema, a la manera de salir de Super Charly. Venga, vamos a bailar, oye esto. Oye, 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 te vamos a invitar para que busques a la niña más hermosa, tómala de la mano, y ¿sabes qué? ¿sabes qué? Vamos a bailar, oye esto. Vamos a grabar a la parejita, grabar a la parejita, oye esto. Ya llegó mi copia, ya llegó mi copia, oye esto. Oye mi copia del monte. Sabrecito, sabrecito, sabrecito. A todas las bandas que van llegando, bienvenido. Echeliche a ti matrazo, papi. Echeliche a ti matrazo, papi. Echeliche a ti matrazo, mi chavo. Vamos, vamos a bailar, que la pere está bailando. Y un monte de gente, que la orilla está bailando. La copia de un planiente, ya la seguiré bailando. Oye, el del mundo, el del mundo va llorando. Oye mi copia del monte. Y el del mundo va gritando. El del mundo va gritando. Apenas estamos y diciendo. Apenas estamos y diciendo el amor es. Al marco, todo el mundo va gritando. Queremos saludar a los niños sin amor. A la organización poli de la salsa. Oye, la padrinomanía. Y barantía y catedrín. 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 Ahora bien, gracias por el apoyo Estamos iniciando, estamos iniciando labores Vamos a saludar a la Susy Cuatro Queremos saludar a los grandes amigos de sonido Aplos, ya presente Ya llegó mi chamaco, el suave Echete suavecito, echete suavecito Sobres, sobres, sobres Echete suavecito, echete suavecito Aplos, ya presente Bienvenido, bienvenido, buenas noches Echete suavecito, echete suavecito, echete suavecito El próximo día 27 de diciembre, la presencia de Sensación Candel, la presencia de Fanático del Lalo, y por supuesto, Sonido Afro, ahí en Santiago, ¡órale! Toda la banda que viene a reportarse con su atención del chat, ¡y bienvenidos! ¡Mira qué bonito, qué bonito! Como en la agüita de coco, papá, la brasa va llegando un poquito a poco. ¡Vamos aquí a siempre! ¡Suscríbete al canal!